¿Qué pasa Braulis? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un problema que está habiendo en la mega hucha del evento de Bob Esponja Y también veremos una posible colaboración con... Así que si está preparado no olvides dejar un pedazo de like, suscríbete con la campanita y adelante vídeo Es que efectivamente en el club tenemos un error al cual mucha gente no se ha dado cuenta Algo que es bastante normal, ya que es un error no muy significativo Y es que aquí en la paga gratuita diaria te dan los dólares crustáceos, o sea los billetes crustáceos Y el día uno daba mil Pues si fuiste de los primeros en reclamar, es decir, que cuando empezaba recién el evento cogiste estos mil billetes No se acreditaron en el banco del club, es decir, o sea estos mil billetes lo tenías tú en tu cuenta Es decir, aquí en la tienda del crustáceos cascarudo, que ahora veremos las ofertas, vamos a esperarnos un poquito Aquí vemos que tengo cinco mil quinientos setenta, ¿no? Pues se suman ahí Pero lo que viene a ser el club no se sumaron esos mil Por lo tanto no está muy claro dónde se fueron estos billetes Quizás se fueron volando o el señor cangrejo no lo robó Pero actualmente no hay ninguna respuesta por parte de los desarrolladores Y es que es algo bastante importante, creo yo, porque son mil dólares Por cada miembro del club, pues oye, la verdad que ya son bastantes dineritos El cual vendría muy bien para el evento Y conseguir lo mejor es posible la skin de Bob Esponja Primo También quiero aclarar que aunque quizás en el título no ponga que voy a enseñar las ofertas O la miniatura no lo ponga, yo siempre que hago un videíto Me gusta enseñar también las ofertas que hay en tienda Por ejemplo, también vamos a ver lo que hay en el crucezo cascarudo Y muchas cositas más, es decir, al final vamos a hablar de dos temas En este caso he dicho que vamos a hablar del problema este que está habiendo del club Os lo he dicho, mil dólares que no se han sumado a la cuenta del banco, ¿no? Del tarro de Bob Esponja Y también hablaremos de una colaboración que ahora vamos a hablar también, por supuesto Pero ahora ya que estamos aquí en la tienda Pues podemos ver un poquito las ofertas que yo he visto Y que te pueden quizás interesar Que creo que lo tengas también en cuenta Así que no olvides dejar un like y suscribirte por también enseñar estas ofertitas Y aquí tenemos las ofertas de hoy, chicos Tenemos a Mortis Hockey que tiene un 25% de descuento Y se quedan 109 gemas Aquí podemos ver la skin, la verdad que bastante, bastante chula Nos traería también lo que viene a ser el pin y el icono de jugador Y luego tenemos a Nani Sally que tiene un 75% de descuento Y es que tan solo vale 39 gemas Nos darían también ese pin que sale a la cara del patito Y el icono del jugador Y ahí podemos ver el helicóptero que está bastante chulo Este segundo es lo que estoy viendo Debería ser de la colaboración con Line que hubo Porque estoy viendo que hay la cara del patito El osito por aquí también Así que sí, esto es de la colaboración con Line Y también vamos a ver el señor cangrejo hoy Qué ofertas nos ha dado Porque yo tengo 5.570 dólares Y me he quedado solo a 50 o 60 dólares creo que eran Para conseguir la skin de cangrejo tic Pero vamos a ver aquí qué nos dan Tenemos a, uff, a Jessy Arenita que vale 7.380 Muy, muy caro Vale, aquí tenemos a Mordisplayero Recuerdo que puede haber alguna oferta Lo que viene a ser gratuita, eh chicos Recuerdo que puede haber cualquier oferta de estas gratuita O sea, es algo muy random Pero que quizás nos puede tocar La verdad que estoy viendo que yo Lamentablemente no voy a tener nada gratis Y es que efectivamente nueva oferta Una más Y no tengo nada, nada de suerte Yo o pago o me va a dar a mí Que no voy a conseguir ninguna oferta Así que nada, dime en un comentario Si has tenido algo más de suerte Y tienes alguna oferta gratuita Pero yo voy a ser que no No he tenido muchísima suerte Así que pues nada Y es que sí, también he comentado Que podría venir una colaboración Y es que aquí podemos ver Lo que podría ser el concepto De una de las skins Y es que he visto este hilo de Twitter En el que pone Duolingo por Brawl ¿Estás confirmado? Y es que he visto esto tan curioso Que me gustaría compartirlo con mi comunidad Ya que pues oye, pues podría ser real Quizás no Es una publicidad de marketing No lo sabemos bastante bien Pero oye Vamos a traducir este hilo De Farming for Buff Que es inglés Así que thank you Thank you a lot Y pone Duolingo por Brawl Stars confirmado Hace unos minutos Un usuario del servidor oficial De Discord de Brawl Stars Publicó esta imagen De lo que parece ser El pájaro de Duolingo Efectivamente Vestido como Edgar O sea, aquí lo podemos ver Es que literalmente es bastante raro ¿No? Ver el búho de Duolingo Pues con el traje de Edgar Pero oye Y pone Las cuentas oficiales de Duolingo También lo publicaron Y es que efectivamente Aquí podemos verlo Hicieron como una especie de meme ¿No? Pues Mi Arthur Brawl Stars Pasivo, agresivo Menedgar, emo Y pone Duolingo My super is making sure you do your lesson ¿Vale? Pone esto por aquí Y es que sí Es la cuenta oficial ¿Verdad? Y pone Para contextualizar Porque claro Tú pones la imagen esa de Edgar Duolingo Y dices Venga Posible colaboración Pues obviamente no Ya que hay mucha gente Que hace muchos fanarts Conceptos y demás Y pone Duolingo Publicó un vídeo Donde se puede ver Un dibujo de esta skin En todas sus cuentas sociales oficiales A modo de descargo De responsabilidad Pone No sabemos si el usuario Está afiliado de alguna manera A Supercell Y no pretendo de ninguna manera Afirmar que es oficial O sea Obviamente pues sabemos Que no quieres decir Que sea oficial Pero al final Este tipo de cosas Te puede dar a entender ¿No? Pues que quizás Puede venir una colaboración Ya que pues Duolingo se pone un torrón Y sube alguna fotito Luego otro sube Alguna foto En el Discord oficial De Brawl Stars Pero es que no todo Queda aquí Y es que hay algo más Que es bastante curioso Que aquí justamente En plan Además La cuenta oficial De YouTube De Brawl Stars Comentó debajo Del vídeo de Duolingo Que de hecho Aquí entramos Es el meme De Duolingo Y podemos ver Y podemos ver Que Brawl Stars Oficial Pone un montón De mensajes O sea que pone Borrar Edgar Aquí en español lo pone Y como que pone Borrar Edgar En todos los idiomas No sé muy bien Por qué Brawl Stars Qué problema Tienes con el pobre Edgar Pero oye Es curioso ¿No? Ver como Brawl Stars Interactúa con Duolingo Duolingo con Brawl Stars Se intercanean Algunos mensajes Se ha podido ver Ese concepto ¿No? De lo que viene a ser La foto del Duolingo Edgar Y es que no sé Vamos a ver el vídeo Ya que me da curiosidad Y es que aquí he buscado Duolingo Brawl Stars Y quiero entender Que será esto Vamos a verlo Me before Brawl Stars O sea soy Estoy contento Multitivo O sea muchas lenguas Y luego Yo luego del Brawl Stars Pasivo Agresivo Está gracioso El meme Está gracioso Está chido ¿No? En plan a ver Pone Por eso Yo antes del Brawl Stars Era una persona contenta Con muchas lenguas Con ganas de vivir ¿No? Muy leal Como que luego Pues parece ser que ya Pues luego dejo El Brawl Stars Pasivo Agresivo Soy menedga Soy un emo Así que bueno Aquí vemos el meme Y supuestamente Aquí vemos que Brawl Stars Efectivamente Contestó Y es el oficial O sea Aquí vemos que todo Está ok O sea No es nada fake Así que oye Quién sabe Quizás podré venir Esta colaboración De Brawl Stars Por Duolingo Aquí podríamos ver Una de las skins Y yo creo que Si fuera una colaboración De Duolingo Por Brawl Claro obviamente Sea como todo Pool Búhos Como estos ¿No? El búho de Duolingo Con diferentes Pues vestimentas De cada personaje Y demás Pero bueno No se sabe De hecho ¿Tú qué opinas De esta colaboración? Te leo en comentarios Así que hasta aquí El vídeo de hoy No olvides dejar Un pedazo de like Suscríbete con campanita Y nos vemos En la siguiente Chao Empezamos Abajo Y estamos aquí Cojo el mantón Voy de Win&Win Ya no se para De subir Recuerda el nombre Erodi